Más información www.más.org La ciudad de Guadalajara Aquí está la familia Albert, muy reconocida en Ocotal, Nueva Segovia. Aquí está mi madre y mi padre. Se faltan más coronas, más flores. Aquí está mi madre y mi padre. Aquí está mi madre y mi padre. El 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos, donde están enterrados todos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos. Y se celebra con sus mariachis, se celebra con una misa, con un rosario, con flores. También hay tumbas que no tienen nada, tal vez una flor o a veces ninguna flor.